Lucha Que onda gente de Youtube Bienvenidos a otro nuevo video de World's Canal Y que les tengo lo que vendré haciendo una nueva compra Esta vez compre este DVD Que incluye ciertos episodios de la serie Mucha lucha Como es una edición De las primeras que hicieron en cuanto a Cajas en DVD Pues decidí hacerle un unboxing Así que pues vamos a abrirlo Y vamos a ver como esta la edición Por cierto, ustedes se acuerdan de esta serie ¿Por qué no hiciste este mal? Tanto mal Que tuve que olvidar Lo que te sientes la mal Bueno pues como pudieron apreciar si le batallé un poquito De hecho se me hace muy extraño esta edición Está como de un tipo muy... Está demasiado pegada Muy raro Tiene como unos tipos de tape en esta parte De este de... Pues no sé por qué está así pegada Pero bueno Pues de una vez podemos apreciar lo que es la portada De hecho les voy a decir algo muy curioso Yo tenía el VHS de esta misma edición Solo que obviamente en VHS no en DVD Y tenía exactamente la misma portada Entonces vemos aquí a los protagonistas Es Buena Chica Ricochet creo que se llamaba Y también La Pulga Vemos el título también Creo que es un título que así es en español No esta traducción en inglés Y en la parte de atrás vemos también lo que es la escuela Donde suceden todas estas aventuras Y abajo vemos que dice Que incluye los primeros 6 episodios de la serie popular Y en la parte izquierda podemos apreciar de nuevo Lo que es nada más y nada menos que el título Y pues ahí el símbolo de la Warner Vemos en la parte de atrás que dice la frase We have a winner Después podemos apreciar la sinopsis La cual es bastante interesante Te explica muy bien lo que es la serie Dice que tiene un tono mexicano De lucha libre, etc Y los personajes También podemos apreciar aquí los episodios que incluye Que pues obviamente como lo especifica en frente son 6 Y aquí vemos una pequeña frase que dice Una hora de comedia De todo esto de las coloridas máscaras, etc En la parte derecha vemos que dice Special Features Te lo gusta, veían, te mucha Incluye el video musical Por cierto el video musical me gusta bastante Y después vemos que incluye más material Trailer, DVD, ROM, PC Creo que debe ser un tipo de juego O algo así para computadora Y pues muchas más cosas No entiendo muy bien que sea Pero incluye también Yo creo que juegos Entonces en la parte de abajo Vemos el idioma Está en inglés, español y portugués Los subtítulos están en inglés, francés, español y portugués Me encantó que haya incluido latino Porque de hecho Voy a decir como me acostumbré a ver esta serie Pero también estaría interesante verla en inglés A ver cómo están las frases mexicanas y todo esto Y en la parte de abajo dice la duración que es de 65 minutos Entonces pues vamos a verla por adentro A ver cómo está Y pues aquí está Vemos el DVD El cual es muy bonito Me encanta mucho el arte que le pusieron Todos los personajes que aparecen en la serie Por lo menos en la escuela Es muy bonito la verdad Me gustó mucho Y pues no hay mucho que destacar Allí está el arte del DVD Creo que es un buen arte Y aquí vemos los episodios que incluye Round 1, Round 2, Round 3 Y vemos aquí pues el título de cada episodio Después vemos acá los padres y los profesores De la serie Y también vemos a este perro Que de hecho no me acuerdo cómo se llamaba Pero también era el compañero del protagonista este Bueno, pues ahí está gente Bueno pues esta serie Creo que todos los que hayan crecido en Latinoamérica O por lo menos hayan visto la televisión En una época como del 2006, 2007, 2005 Por ahí estamos hablando Se transmitió esta serie La cual se hizo demasiado popular Créanme Que como me encantaba ver esta serie Creo que todos se deben de acordar Y si no la han visto pues créanme Y ténganlo por seguro De que es una serie muy buena Sin duda alguna es muy extensa Tiene muchas aventuras Tiene de todo esta serie Bueno Y pues yo me acuerdo perfectamente Que un familiar Me compró el VHS De esta serie Antes de que se transmitiera En televisión abierta No sé si se transmitía en cable Pero me compró el VHS Y yo me quedé así como que Ah caray esto que es Y dije Ah pues no sé por qué Pero yo pensaba que era un tipo de Este show De estos huevos cartoons No sé por qué tuve la idea de eso Y dije Ah pues me compraron un VHS Con animaciones de los huevos cartoons Pero cuando empecé a ver la serie Me di cuenta de que era muy diferente Y me sorprendió bastante Me gustó mucho Después la transmitieron en televisión Lo cual fue otro gran boom Porque no sabía que se iba a transmitir En la televisión abierta La empecé a ver Y me sorprendió bastante En sí es una serie Que duró Yo creo que sí duró mucho Y de hecho hasta salieron tazos Yo me acuerdo que eran muy populares Y yo también Creo que tengo por ahí tazos Pero pues tendría que buscarlos Y wow Pues esta serie sí Sí fue muy conocida Este Creo que hubo una película La cual debió de haber salido En televisión Creo que sí hubo película O un episodio largo No sé si fue el último Y pues también Este el que creó esta serie Hizo otra Que yo sepa Quiero pensar Que es el mismo creador Que el del Tigre El cual también es una serie Del mismo estilo Pero De un héroe Enmascarado Y pues esta serie También era muy buena Por cierto Me gustaría conseguirla Pero se me hace una gran lástima Que no hayan sacado Una edición Con todos los episodios O por lo menos Con un volumen 2 De esta serie Porque en sí Es una serie muy muy buena Y el precio que lo encontré Fue exageradamente barato Entonces pues Sin duda alguna Pues sí lo compré Porque estaba bastante barato Y de hecho Para recordar un poquito Esta serie De hecho Bueno Hace poco Este Vino un amigo A mi casa Y Estaba viendo Todas las películas Nuevas que había comprado Me sorprendió mucho Que haya recordado Esta serie Porque cuando la miró Yo dije Y pues Para decir No Pues que infantil eres Y es comprando series O películas O animaciones Así de niños Y en realidad Me dijo Wow Tienes mucha lucha Genial Estas series Eran Eran increíbles Es que bueno Que la compraste Si yo me sorprendí Tanto De que la gente Siga recordando Esta serie Y también Hace poquito Se la mencioné Una amiga Que la había comprado Y también Se acordó De esta serie Entonces Me hace muy sorprendente Que la gente Aún siga recordando Muchas cosas De su infancia O por lo menos De su adolescencia Y pues Tal tipo de animaciones Que mirábamos Y pues Allí están Pues no hay mucho Que destacar Simplemente es esto Es una edición buena Me gustó Y pues tendría que ver Los extras Y ver algunos episodios A ver como está Y pues esto ha sido todo Gente Muchas gracias por ver Les mando un gran saludo A todos mis suscriptores Gracias por seguir Suscribiéndose Por comentar Por darle like A mis videos Y también pues Chequen los demás videos Pueden encontrarme en Facebook Como Wars Canal Allí pueden encontrar Sobre todo Las actualizaciones De compras Y algunas cosas Que pongo allí De películas que miro De muchas cosas Pues allí está Entonces pues Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡GIGANTE! 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 ¡GIGANTE!